Hay unos días que ando loca por ti, te veo y quiero todo lo que traes ahí Y luego ya no quiero nada así, yo soy así, así Y tú no lo puedes parar, cada mañana quieres más y más No me puedes evitar, yo soy tu mala Si no me quieres, si me amas, creemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo Tú me dices que soy tu mala, te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche, sea tu cuerpo quien me hable, quien me toque Mejor si la noche es fría y la cama está vacía Mientras derretes al oído, eres mía Y yo quiero, quiero, quiero Pero no tenemos ahí Sé que nadie sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí No soy solo pa' ti, mi amor Pero aquí me tienes, mami Carole la boca mala, mala Tú eres mi mala Ahí es como me gusta mi mala Cómeme la boca mala, mala Cómeme la boca mala, mala Chao Chau Chao 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 Chao